Ok, perdón Ok, estás enfocada, ¿no? Supongo ¿Dónde estamos? ¿País? Baja un poco de cabeza Estamos en Croacia ¿Estamos en una isla? ¿O en una península? ¿O en dónde estamos? En una península de Peljacek Peljacek Venimos De allí Eso es Córchula Córchula queda ahora tapada por Esa pequeña península Que se ve ahí No, son pequeñitas islas Espera, Córchula es la otra todavía La que vemos allí atrás de todo, aquella es Orevich Es donde hemos cogido ferry De Córchula a Orevich Y allí nos han hospedado Muy generosamente Karin y Lota Una pareja muy singular ¿No? A de alemanes Y hemos pasado al final con la tontería Un par de tres días casi, ¿no? Bueno, el día que llegamos, más dos días En Lumbarda Lumbarda Muy bonito Es la punta de la isla de Córchula La punta sur, digamos Y ahora estamos haciendo un magnífico camino Que hemos cogido al lado de la costa De momento vamos a ver Ahí se ve alguna cosilla Cogemos la bici Y Veréis Que pasada Ponemos Nuestro palito Esto lo dejamos abierto De todas maneras De todas maneras Y No El color turquesa aquí reina en las playas, es realmente cualquier cala, cualquier entrada que hay al mar invita a darse un chapuzón, que es lo que vamos a hacer seguramente al final de esta cuesta. Preciosa. Tenemos, lo que vemos ahí enfrente es otra de las islas, de las, bueno, estas son bastante grandes, pero en total parece que tienen alrededor de 2.000 islas en Croacia. Y aquella es Parque Natural. Detrás se esconde ya parte de la costa con Dubrovnik. Y nada, disfrutad de la bajada como lo estamos haciendo nosotros, es asombroso, es precioso, viñedos, el vino aquí, gran negocio, y manón, delante. Olivos, muchos olivos. 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 Cuidado que viene un coche, a la derecha, que evidentemente no va a frenar. Si, pa, pa, da. Y ya está. Y ya está.